Le dije a la ministra que primero verificara el estatus de un hospital que se está construyendo en Petare y yo sé que lo comenzó el alcalde José Vicente Rangel Ávalo. Y yo le dije a José Vicente un día, le dije a José Vicente, ese hospital, la alcaldía no va a tener cómo gestionarlo, atenderlo. Y empezó la reversión. Bueno, pero yo en ese momento que iba a firmar no estaba seguro, no estaba seguro, tuve una duda de que el procedimiento se hubiese terminado y por eso diferí el punto de cuenta aprobando los recursos para terminar el hospital. Y los escuálidos, ellos comandan desesperados en campaña electoral, utilizando cualquier cosa para arremeter contra la revolución, bueno, han dicho de todo. se dan cuenta que Chávez no quiere al pueblo, porque él le negó los recursos a Petare. El pueblo sabe la verdad. El pueblo sabe la verdad.